Uno de los espacios gastronómicos por excelencia de nuestra localidad, el restaurante Casa Moral, ha acogido el acto de presentación en el que se ha dado a conocer el cartel que ya anuncia las fiestas patronales de 2022, que organizadas por la hermandad sacramental de las nieves, se celebrarán en los palacios y Villafranca con motivo de la festividad del 5 de agosto. A este acto conducido por Raquel Chillón acudió una nutrida representación de vecinos y vecinas de nuestra localidad, entre los que se encontraban miembros de las diferentes hermandades de Penitencia y Gloria, así como la propia presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Ana María Acosta, Luis Miguel Murube Díaz, pregonero de la Virgen de las Nieves 2022, además de miembros de la Corporación Municipal, con el delegado de festejos Juan Manuel Bernal a la cabeza. La capilla musical Virgen de las Nieves con Javier Salguero al órgano puso la nota melódica en diferentes momentos de la noche. Pronto los asistentes pudieron admirar la obra creada por el pintor de la Puebla del Río, Rubén Terriza, para anunciar las fiestas que celebraremos en los próximos días en honor a la patrona de los palacios y Villafranca. A pesar de su juventud, Terriza ya cuenta con una importante trayectoria artística y trabajos reconocidos, algunos de ellos en nuestro pueblo, como es la gloria del techo de palio del paso de la Virgen de los Dolores de la Hermandad Servita. Tras descubrir su obra junto al delegado de festejos, el autor del cartel agradeció la confianza puesta en él por la Hermandad Sacramental para realizar este encargo, dando algunos detalles del mismo. Una obra llevada a cabo en técnica mixta, óleo, acrílico y spray en tela, en la que a través de una composición triangular aparece en el centro la Virgen de las Nieves. En su mano izquierda porta a su bendito niño y en la derecha el cetro con el rosario desde su mano a la de su hijo. Aparece vestida con soltura y movimiento, con un leve contraposto, aportándole el dinamismo, revestida con majestad, manto blanco y salla que recrea uno de sus brocados más antiguos. La Virgen es apoyada sobre una nube de tres ángeles que la sostienen, que, por coincidencia, nos recuerda a una de las estampas de la Virgen en la que los niños iban subidos en su paso rodeados de una nube. Podemos apreciar en la parte superior de Los Ángeles la nevada, en alusión a la aparición de la Virgen de la noche del 4 de agosto, en pleno verano, donde dijo que deseaba que se construyera una basílica en el monte esquilino, en el lugar donde ella señalaría con una nevada. El 5 de agosto, mientras el sol de verano brillaba, la ciudad se quedó admirada al ver un terreno con nieve en el monte esquilino, escena que pretende recrear este cartel. La Virgen es rodeada de nardos, ofrenda del pueblo y que pone color y aroma a su fiesta. Para este 2022 la hermandad sacramental tiene el propósito de que las fiestas patronales se desarrollen con total normalidad. De esta manera, contando con el beneplácito de la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca y la colaboración del ayuntamiento, se celebrarán una serie de cultos y actos que darán comienzo en los próximos días. Así, el viernes 22 de julio, a partir de las 9 de la noche, la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca acogerá una nueva edición del pregón a la patrona La Virgen de las Nieves, que estará a cargo de Luis Miguel Murube Díaz. El domingo 24 de julio, la Virgen estará expuesta para su veneración y se llevará a cabo el acto de presentación a la patrona de los niños nacidos durante el año. Los días 1, 2 y 3 de agosto, a partir de las 8 de la tarde, se celebrará el sol en Etriduo. Ya el jueves, 4 de agosto, víspera de la festividad, a las 11 y cuarto de la noche, en la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca, tendrá lugar la vigilia de oración. Llegada la medianoche, se dará la bienvenida al 5 de agosto con repiques de campana, canto del himno a la patrona y la salve. El viernes 5 de agosto, festividad de la Virgen de las Nieves, tendrá lugar la función principal a las 11 de la mañana. A partir de las 9 de la noche, la imagen de la patrona saldrá en procesión por las calles de los Palacios y Villafranca. El delegado municipal de festejos, Juan Manuel Bernal, invitó a todos los palaciegos y palaciegas a que disfruten y participen de las fiestas patronales. Me gusta recordar que mi primera reunión, cuando entré de delegado de festejo hace siete años ya, fue con tres personas de Moa Llegas a la hermandad sacramental de la Virgen de las Nieves y lo que pedían era ayuda, colaboración y ellos iban a poner de su parte para encumbrar a la Virgen a donde se merecía y a donde el pueblo de los Palacios Villafranca, nosotros el Ayuntamiento, somos sólo un hombro donde apoyarse. La hermandad costa, como bien ha dicho Raquel, de ese trabajo altruista que en los palacios es bastante importante y que hace que muchos, muchísimos colectivos, pues día a día ese tejido asociativo en los palacios pues sea cada vez más importante y estoy orgulloso de lo que estamos consiguiendo todos como pueblo con la Santísima Virgen de las Nieves como objetivo. Y poco más, destacar y desear que todo el pueblo de los Palacios de Villafranca disfrute este año al mil por mil de cada una de las actividades que se han ido enumerando porque venimos de tiempos malos, no sabemos lo que nos va a pasar mañana y tenemos que sonreír, como hacía el Pepón, disfrutar y vivir las fiestas patronales de este año 2022. Así que felices fiestas patronales y muchas gracias. La conductora de la Torra, Raquel Chillón, que también fuera pregonera de nuestra feria en la edición de 2019, dedicó unas bonitas palabras a quien ensalzará a la patrona con su texto el próximo 22 de julio, a Luis Miguel Murubedía. Permítanme una licencia antes de hacer esta entrega. Pues de pregonera a pregonero, tengo una certeza clara, que colmará tu pregón de destellos, pues cantares, sonrisas y palmas no dejan de resonar en el cielo, pues dicen que ha llegado allá arriba un genial palaciego, Luis Miguel, es como se llama. Por Pepón lo reconoce el mundo entero. Un aplauso, Luis Miguel, para tu padre y para ti. A continuación, el hermano mayor de la hermandad sacramental de las nieves, José Joaquín Sánchez, procedió a hacer entrega de las pastas de este pregón. Pues nada, ya va hasta aquí el pregón, el viernes que viene y ahora mismo no sé cómo voy a dar el pregón, no os voy a engañar. Estaba acordándome ahora mismo que hace una semana, justo más o menos a esta hora, estaba acompañando a mi padre, que le quedaba media ahora aquí en la tierra. Y estaba con mi madre. Yo le voy a pedir al Señor que me ayude, al Espíritu Santo que me ilumine un poco para intentar contar lo que tengo dentro y a mi Virgen de las nieves que me dé fuerza, que me dé fuerza para que mi padre me acompañe ese día allí conmigo. Muchas gracias. No voy a desearte suerte porque no la necesita. No voy a decirte que confiamos en ti, ni que no tenemos la más mínima duda de lo magnífico que será tu pregón. No puedo darte otra cosa que no sean ánimos para ese 22 de julio. Es difícil. Que los dos ángeles que tienes a tu vera seguro que te van a ayudar a que todo salga como tú quieres. Galán también animó a vivir plenamente todos los actos que se van a celebrar en honor a la Virgen de las Nieves. Ella nos espera todo el año en la parroquia, pero especialmente en esta fecha se acerca más a nosotros, bajando de su altar para su veneración y para que le presentemos a los niños nacidos en el año. Que nos preparemos para el gran día en su trido y que recibamos un nuevo 5 de agosto rezando en su vigilia. Que en su día la honremos en la función principal de instituto de su hermandad y que tras dos años sin poder disfrutar de ella en la calle, vivamos intensamente la procesión gloriosa. Que nos echemos a la calle para agradecerle su intercesión continua ante su bendito hijo y para pedirle que nos colme de bendiciones y nos libre de todo mal hasta que volvamos a vivir otro 5 de agosto. Por último, el hermano mayor también hizo referencia a la importancia que tendrá el próximo año no sólo para su corporación, también para el pueblo en general, ya que el 12 de octubre de 2023 la Virgen de las Nieves será coronada canónicamente. Se va a realizar una emisión evangelizadora general a nivel de todo el pueblo, en la que participarán las tres parroquias y en la que queremos que se involucren todas las realidades eclesiales que las forman. Que queremos que sea el mayor regalo que se le haga a la Santísima Virgen de las Nieves con motivo de su coronación. Por lo que os invito a participar activamente de dicha emisión. Del resto de actividades se informará detalladamente una vez que comencemos el nuevo curso y llenarán de contenido todo un año de preparación hasta que llegue el 12 de octubre de 2023. La última de las intervenciones corrió a cargo del vicario parroquial de la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca, Pedro Elena, que destacó la gran devoción que tiene el pueblo de los palacios y Villafranca hacia su patrona. Yo he podido vivir estos dos años que llevo aquí como mucha gente ha acudido a ponerse a las plantas de la Virgen de las Nieves, pidiendo su protección, pidiendo la curación de una enfermedad, pidiendo trabajo. Esa es la devoción del pueblo de los palacios que busca, que implora a su madre. Nosotros tenemos que seguir haciendo exactamente lo mismo, lo que han hecho mucha gente. Llevemos a la Virgen en nuestra vida, a Santa María de las Nieves, implorándonos, pidiendo por todas las necesidades de nuestro pueblo. El acto también contó con la proyección de un vídeo realizado por la delegación de festejos donde se plasma el sentir y la devoción que los palacios y Villafranca muestra a su patrona cada 5 de agosto.